Y es que llegaste tú, un ángel en mi vida, cambiando mi sonrisa, mi forma de amar, alegrando mis días. Hola, hola, mi nombre es Jesslyn López y los invito a seguir viendo Comiendo con Flow. Está buenísimo. Que a los tres mirentes, la de Alí, Bruma Caliente, sigo disfrutando Comiendo con Flow con Manuel Flow. Ustedes saben.